Sí, de hecho las actividades ya se podrían llevar a cabo desde la semana pasada y como lo he mencionado, es nada más llegar a la estructura que nos está lanzando el decreto, que es hacer el registro en las dos plataformas, una en el sector salud y la otra en el Instituto Chihuahua del Deporte. Al final de cuentas, también esta pauta en esta pandemia nos ha dado a nosotros el camino o el rumbo de ir checando los parques de béisbol y buscar en ellos un programa y darles una dignificación a los dogados. Hablabas de integrar a las ligas comercial y manzanera en los campos que ellos mismos utilicen. Sí, el día de mañana tenemos una reunión con el presidente de la Liga Manzanera y el de la Liga Comercial para ver de qué manera vamos a regresar paulatinamente porque como lo hago de mención, hay unos campos que ahorita todavía están en reparación, que están en remodelación y que al final de cuentas es la unificación, el pacto de caballerosidad que ellos tuvieron desde el año pasado para que ambas ligas se puedan llevar de una manera pues tranquila. ¿Qué es lo que se les estaría pidiendo en tu participación? Mira, de hecho el registro que se tiene que hacer a nivel estado es casi similar al que se hizo aquí el año pasado en las burbujas que tratamos de hacer nosotros en las pruebas piloto, que es el registro de cada equipo y al momento de entrar también al campo se hace un registro de cómo se va a tener también el ingenio antibacterial. Por parte del instituto se les va a surtir también unas lonas informativas donde habla sobre el distanciamiento, el uso del cubrebocas, el que también los saludos, el tratar de tener el menos contacto posible y de esta manera pues también regresar paulatinamente, que no nada más en el béisbol, el básquetbol también inicia la próxima semana, el voleibol inició el día de ayer y también el grupo de empresarios que hace el básquetbol dentro de la ciudad, también tuvo actividades el día de ayer, fue el primer evento a las seis de la mañana en el gimnasio municipal. Retomando el tema este de los parques, ¿habrían de proponer ustedes que también formaran parte en el apoyo, en el auxilio económico para el mantenimiento de los parques de las propias ligas? ¿O esto seguirá siendo por cuenta de los municipios? No, yo creo que necesitamos romper esquemas, necesitamos también involucrar a los representantes de cada liga para que también ellos tengan también la información de qué es lo que se gasta para tener el mantenimiento de un lugar. Ellos pueden llegar y ejecutar sus ligas totalmente, pero también tiene que haber un pequeño ingreso para poder darle mantenimiento a estos espacios. Como bien lo decía, me entregaron unas instalaciones que de verdad fueron demasiado dañadas y que no había sido un foco en la cuestión de poderles dar un mantenimiento adecuado y dignificar a los usuarios de ellos teniendo unas instalaciones adecuadas.